Hola, mi nombre es Héctor Heike, empleado de FEMA y colaborador con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, también conocidos como el CDC. Este video es una colaboración entre ambas agencias y ofrece consejos sobre cómo ayudar a los niños a lidiar después de que ocurre un desastre. Los impactos físicos de un desastre suelen ser evidentes cuando las personas regresan a casa. Lo que es posible que no sea tan evidente es el impacto emocional en los niños. La cantidad de daños, la separación de amigos y familiares y la pérdida de mascotas y sus juguetes favoritos podrían crear estrés y ansiedad a los niños. Es posible que un niño no comprenda todo lo que está sucediendo, pero los padres y tutores pueden ayudarle durante la espera para regresar a casa y mientras limpian después del desastre. Aquí, unos consejos para ayudar a los niños a recuperarse o a enfrentar la situación y ayudarles a sentirse seguro de nuevo. Limite el tiempo de televisión. La intensa cobertura de los desastres puede asustar a los niños pequeños y perturbar a los adolescentes. Mantenga una rutina. Una rutina ayudará a su niño a tener sentido de estructura. Esto puede ayudarle a sentirse más cómodo o proporcionarle sensación de familiaridad. A medida que las escuelas y cuidos vuelvan a abrir, esto les ayudará a regresar a sus actividades cotidianas. Haga tiempo para ellos. Puede ayudar a los niños a entender que están a salvo hablando con ellos y jugando o haciendo otras actividades de familia con ellos. Para ayudar a los niños más pequeños, léales su cuento favorito o juegue algo relajante. Es importante pasar tiempo explicando la situación a sus hijos y dejarles saber que están bien. Hacer preguntas y compartir sus preocupaciones. Los padres y tutores deben responder a las preguntas de manera breve y honesta, mientras los escuchen expresarse. También es bueno hacerles saber lo que está sucediendo en la familia, con su escuela y en la comunidad sin abrumarlos con información. Puedes visitar www.ready.gov-es-niños-padres-lidiar para más información y otros enlaces útiles.